Producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 49.79. Estamos en Superastro Sol y para hoy sábado 2 de noviembre nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Las baloteras ya funcionan, a todos mucha suerte. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertan las 3 últimas cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertan las 2 últimas cifras y el signo. Este es el ganador, número 3, 7, 3, 6, el signo, el signo es Sagitario. Verifiquemos el resultado, este es el ganador, 3, 7, 3, 6, Sagitario, 37, 36, el signo Sagitario delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta nuestra página web, los resultados. Felicidades. Confía en tu signo y gana hasta 280. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!